Al Día es presentado por Steinberg Loffer te defiende si tuviste una lesión en el trabajo o un accidente de vehículo. Aumentan los casos de tráfico humano en Carolina del Sur en un 360% han aumentado los casos en todo el estado durante la pandemia. ¿Qué puede hacer para prevenirlo? Tener más en cuenta a los jóvenes. Normalmente los más jóvenes tienden a ser contactados por las redes sociales o juegos online. La mejor manera es denunciando una situación sospechosa. MUSC dispone del primer tratamiento para niños con MISC derivado del COVID-19. El MISC es una complicación poco común del COVID-19 que aparece después de que el virus ha abandonado el cuerpo. Una reacción inmune descontrolada. Acudir al hospital puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Policía de Charleston arrestó a siete manifestantes en protesta de Black Lives Matter. Se tenía planeado originalmente protestar desde las 4 de la tarde hasta las 8. Sin embargo, a las 7 la protesta prácticamente terminó después de que la policía de Charleston dispersara a la multitud. Los manifestantes se sentaron durante nueve minutos en silencio, realizaron un par de discursos y corearon. Posteriormente, se dirigieron por las calles del centro. Distrito Escolar de Charleston dispone de nuevo centro de estudios avanzados. Este nuevo centro forma parte de los cinco nuevos centros educativos anunciados a finales de agosto. Esto incluye tres escuelas, un estadio y un centro de estudios avanzados. Nueva Escuela Lucy Beckham comenzará clases virtualmente. Cuando sea seguro regresar a clases normalmente, hay laboratorios de ciencias, gimnasios y un auditorio de vanguardia. También habrá un programa único de guardacostas en la escuela. A Be Dueñas impone el uso de máscaras a través del arte. Latino lanza su campaña Hashtag Máscaras, lo que comenzó como un proyecto de fotografía de la cultura latina. Se convirtió en un esfuerzo por combinar la identidad latina con el uso de una máscara y eliminar el estigma de que las máscaras no son atractivas. Incrementan medidas sanitarias en el aeropuerto de Hilton Head. El aeropuerto está siendo proactivo para mantener a los pasajeros y al personal a salvo de la exposición al COVID-19. Contrataron una compañía local para cubrir toda la terminal con un desinfectante de grado hospitalario. Transporte Público de Moral Beach restablece servicio con nuevas medidas sanitarias. Coast RTA está nuevamente en pleno funcionamiento y está tomando medidas de seguridad y agregando un nuevo servicio. Los autobuses se limpian después de cada viaje. Legado de Francisco Perdomo en la comunidad latina de Charleston. La comunidad ha perdido a una persona que inspiró a cientos de latinos en el Low Country. Francisco Perdomo era una persona muy especial y querido por muchos. Lo echaremos de menos. Steinberg Law Firm te defiende si tuviste una lesión en el trabajo o un accidente de vehículo. Recuerda, todos los miércoles te ponemos al día con El Informador. Gracias. Gracias.